Para Chimbo Por amor de mi tierra bendita Donde es vida, trabajo, ilusión Cerro Susanga y Catequilla Son testigos de tu honor Por ser noble, mi Chimbo hermoso Te bendicen con amor Ciudad de Chimbo, ciudad del sueño Cielo amplio y arrullador Que hay presagias de esperanza A tu pueblo encantador Que se mantiene siempre viva El arte, cultura y tradición Ciudad bendita y generosa De un gran orgullo colonial Corazones palpitantes Te acompañan con su gracia La hermosura de sus rostros De mujeres deslumbrantes Eres la hermosura de grandes artistas Romántica, pura de amor Pueblo bendito y generoso De un gran orgullo colonial Te acompañan con su gracia ¡Cantan! 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 ¡Cantan!